transformación pacífica del país la detención y secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass que había solicitado este asilo político, así llegaron y estas son las imágenes que están dando la vuelta a nivel internacional y a nivel mundial, mis estimados pregoneros, todo esto en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos y de nuestro país, ahí en Quito en Ecuador, todo esto, mis estimados pregoneros, está teniendo consecuencias ya a nivel internacional y ya son varios los países los que han mostrado este respaldo al presidente López Obrador y a nuestro gobierno, sí, por la soberanía de nuestro México suspendió relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, López Obrador presidente de México informó que instruyó a la canciller Alicia Bárcena emitir este comunicado sobre el hecho que calificó como autoritario y pidió proceder de manera legal, afirmó que el ingreso a la fuerza de policías de Ecuador y llevarse detenido al ex vicepresidente se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país ante todo esto hecho tibia, muy tibia estuvo Xochitl Gálvez la candidata del PREA pues simple y sencillamente por este acto totalmente autoritario sin precedentes ahí en Ecuador vean lo que dijo Xochitl Gálvez se sigue hundiendo solita a nivel internacional sobre lo ocurrido en la embajada mexicana en Ecuador se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en otros países pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables inviolables no lo condena mis estimados no da su apoyo Xochitl Gálvez y ahí está completamente retratada hasta Javier Milei mis estimados que tanto lo quieren ya en nuestro país que visite el Senado de la República por parte de su amiga Lili Tellez ya también expresó pues este rechazo total mis estimados pregoneros vean nada más estas imágenes que dieron la vuelta a nivel internacional el presidente ya agradeció esto a los países que se han apuntado para darle respaldo al presidente López Obrador y a nuestro país por ejemplo de última hora el gobierno de Nicaragua ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana en Quito Nicaragua rompe relaciones diplomáticas ya con este país mis estimados pregoneros vean nada más esta información esto es lo que acaba de postear el presidente López Obrador agradecemos la solidaridad de mandatarios dirigentes organizaciones civiles de distintos países y de nuestro tras el asalto a la embajada de México en Ecuador respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria no están solos han dado muestra de dignidad y de coro como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Cerur nuestra embajadora y de Roberto Canseco jefe de cancillería de la embajada Alicia Bárcena secretaria de relaciones exteriores está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto no están solos y este es el caso mis estimados pregoneros de lo que se dio pues vuelta a nivel nacional de estas imágenes ahí está gobierno de Ecuador viola flagrantemente y gravemente este derecho internacional al ingresar a territorio mexicano a la embajada mexicana en Quito mis estimados pregoneros grave incidente internacional esto fue lo que dijo mis estimados amigas y amigos pregoneros en pantalla vamos a escucharlo me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador esto no es posible no puede ser es una locura ¿se lo llevaran al señor Glass? entiendo que sí estoy muy preocupado porque pueden matarlo no hay ningún fundamento para hacer esto ¿tú hubo un aviso previo? no esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida como lo podemos constatar el día de hoy ¿usted ha dado aviso ya a las autoridades en México? no no me han dejado hacer nada estoy totalmente indefenso frente a este grupo no puede ser no puede ser esto no ha sucedido en los peores casos ¿cómo pasaron estos minutos? ¿cómo vivió usted el ingreso? ¿cómo fue todo esto? si nos puede un poquito relatar nos dijimos ¿qué estaba pasando? estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías con ladrones que entraron en la noche en la embajada ¿qué pasará en el adelante? ¿qué acciones enfrentaron a México? no lo sé pero esto es algo totalmente inaceptable físicamente a riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país esto no puede ser es increíble que haya sucedido algo así tengo que reportarme esto es lo que declaró Roberto Canseco jefe de cancillería de la embajada de México en Ecuador mis estimados perdonaros estábamos salir y como delincuentes allanaron la embajada de México esto no tiene precedentes y así defendí la soberanía de nuestro país este video le está dando la vuelta a nivel internacional mis estimados pregoneros así lo daba a conocer anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario y proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador y esto es lo que daba a conocer la secretaria de gobierno mis estimados perdonaros el día de hoy en la mañana hacemos un llamado respetuoso a no acudir al día de hoy en la embajada de Ecuador en nuestro país para evitar actos de provocación o violencia como fue anunciado por la secretaria de relaciones exteriores el día de ayer el gobierno presentará ya una denuncia ante la corte internacional de justicia por violaciones graves al derecho internacional defenderemos siempre con dignidad nuestra soberanía y la integridad de nuestros con nacionales en este país en Ecuador increíbles estas imágenes que están dando la vuelta a nivel internacional mis estimados amigas y amigos pregoneros esta flagrante flagrante violación mis estimados pregoneros todo esto de este grupo de élite y de policías ahí en Ecuador que llegaron así como delincuentes lo narra el jefe de cancillería ahí en este país vean nada más estas imágenes que están dando la vuelta a nivel internacional a nivel mundial esto es lo que aconteció nadie se había atrevido esto mis estimados pregoneros la que este pues si animal está haciendo este presidente de Ecuador mis estimados amigas y amigos pregoneros por eso es tendencia en las redes sociales en este momento y a nivel nacional lo podemos ver en los hashtags mis estimados amigas y amigos pregoneros rompe relaciones diplomáticas nuestro país con Ecuador y ya la anunció Nicaragua que también lo ha hecho de esta forma nota de prensa Nicaragua denuncia Ecuador respalda plenamente a México exigiendo cumpliendo el derecho internacional el gobierno de Nicaragua se pronuncia en absoluto rechazo y condena la barbarie política neofascista del gobierno de Ecuador cuyo admirable pueblo merece como siempre todo nuestro cariño respaldo y solidaridad condenamos y rechazamos esta violación flagrante del derecho internacional que vemos repetirse desde gobernantes corruptos y serviles a los imperios que desgraciadamente ocupan posiciones institucionales en ese hermano país conocimos con estupor la complicidad de otro gobierno ecuatoriano reciente con el asalto a su propia sede en Londres para extraer violenta e ilegalmente a Juliana Sanch periodista que el mundo reclama y cuya labor permitió conocer y difundir más las atrocidades imperialistas en países soberanos intervenidos ocupados y destruidos por los bárbaros fieros ante la insólita y repudable acción realizada esta madrugada en Quito por fuerzas que deberían resguardar el orden y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos y sus vidas nuestra contundente enfática e irrevocable repulsa que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el gobierno ecuatoriano esto es lo que está pues aconteciendo a nivel internacional mis estimados amigas y amigos pregoneros ante todo este tema esta situación esta flagrante violación al derecho mis estimados pregoneros y pues ya los mandatarios a nivel internacional pues dando su respaldo al gobierno mexicano por ejemplo Lucho Arce Luz Alberto Arce presidente de Bolivia también lo expresa y así podemos ver más de estas opiniones de estos mandatarios a nivel internacional ahí está mis estimados pregoneros hasta mi ley ya condenó todos estos hechos en Ecuador mis estimados pregoneros y todos mostrando su apoyo ya a nuestro país ahí lo tiene mis estimados pregoneros vean nada más en consultas con el presidente López Obrador dice Alesia Bárcena secretaria de Relaciones Exteriores ante la flagrante violación de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador ahí está mis estimados pregoneros Ecuador es tendencia a nivel internacional mis estimados amigas y amigos pregoneros vean nada más ya salieron obviamente los traidores a la patria que están del lado de Ecuador del gobierno ecuatoriano por increíble que parezca ahí está ustedes lo reconocen en esta imagen mis estimados pregoneros y si la tibia tibia respuesta por parte de la candidata del PRIAN Xochitl Galvez esto es lo que mencionaba la propia secretaria de gobierno Luisa María Alcalde Luján ante esta protesta ante esta manifestación que se está convocando el día de hoy a las 4 de la tarde mis estimados pregoneros hoy 6 de abril contra la invasión de la embajada de México en Ecuador ahí en la embajada de Ecuador en nuestro país ahí está mis estimados amigas y amigos pregoneros pues increíble todo esto que está sucediendo a nivel internacional vean hasta el gobierno de Javier Milei en Argentina condena los actos de Ecuador en la embajada de México como quedaron los fachos como Lili Tellez y compañía en México que tanto tanto lo admiran bueno pues ahí está esto va a quedar para la historia mis estimados pregoneros y vamos a estar atentos a todo lo que acontezca con este tema tan importante para nuestro país y si a nivel internacional vean vean lo que dice Lili Tellez AMLO provocó el conflicto con Ecuador porque se metió en un asunto interno su falta de respeto al derecho ajeno da a México deja a México en ridículo Ecuador no es colonia de México ni las embajadas mexicanas son refugio de criminales vean nada más mis estimados pregoneros increíble esto perdónenme pero estoy en completo desacuerdo las acciones de Ecuador carecen de justificación alguna México ha mantenido históricamente el principio de no intervención el cual AMLO ha contravenido sin embargo la incursión de una embajada representa una transgresión de mayores proporciones vean hasta los mismos fachos se le voltean a Lili Tellez por increíble que parezca pero ahí está mis estimados amigos y amigos pregoneros salen a defender Ecuador estos traidores a la patria pues no podíamos esperar nos podíamos esperar otra cosa mis estimados amigas y amigos pregoneros ya sabemos su calaña ya sabemos lo que representan el fascismo si hay que decirlo en nuestro país ahí está pues así sigue toda esta información transcurriendo mis estimados pregoneros les dejamos a que dejen les invitamos a que dejen sus opiniones sus comentarios acerca de este tema acerca de esta video información que está haciendo haciendo tendencia en nuestro país y ahí está el presidente de Ecuador pasando a la historia mis estimados amigas y amigos pregoneros Daniel Novoa por todo este hecho si en contra de nuestro país y ahí salieron con su comunicado oficial desde anoche mis estimados pregoneros diciendo que ellos defienden su soberanía nacional y cero impunidad ahí está por increíble que parezca el gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes toda embajada tiene una sola finalidad servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar relaciones entre los países ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y país ciudadano solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional se ha procedido con su captura así ahí está mis estimados así lo justifica el gobierno ecuatoriano Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano vean cual respeto mis estimados pregoneros y que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países ahí está estos ignorantes estos fascistas vergüenza internacional les debería de dar mis estimados pregoneros pero bueno esto es lo que comunicaron esto es lo que también pues ha dicho simple y sencillamente porque está oculto el presidente de Ecuador Daniel Novoa nos vemos hasta la próxima mis estimados pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like vamos a estar pendientes de toda esta información nos vemos hasta la próxima a la próxima